Tengo miedo de sufrir Pero no me voy a arrepentir Es que estoy cansado, que todo sea normal Es que no me valga ni putear Así que vamos para allá, bajemos libertad Que hay mucha sed y poca agua por acá Vamos así, que hace tiempo que no veo un tetrabric Caminemos para allá, bajemos libertad Vamos así, que hace tiempo que no veo un tetrabric Caminemos para allá, bajemos libertad Me tomo un ron Me siento mejor, pero ya no es lo mismo Vamos así, que hace tiempo que no veo un tetrabric Caminemos para allá, bajemos libertad Vamos así, que hace tiempo que no veo un tetrabric Caminemos para allá, bajemos libertad Vamos así, que hace tiempo que no veo un tetrabric Caminemos para allá, bajemos libertad Vamos así, que hace tiempo que no veo un tetrabric Caminemos para allá, bajemos libertad Caminemos para allá, bajemos libertad Caminemos para allá, bajemos libertad Gracias.